Ha pasado mucho, tal vez para explicarnos Aún así, qué bueno verse El invierno dijo también lo necesario Para volver al bosque He extrañado pisar de pie y romper las cuerdas Entorpecer los montes Hoy me toca migrar después de ser aldea Sin pretender ser norte Sin contar lo que llevar Quedará conmigo La bondad de tu mirar al despertar Ha pasado mucho, tal vez para entendernos Aún así, me acerco El otoño dijo También ya no es tan fácil Recuperar mis hojas Sin contar lo que llevar Quedará conmigo La bondad de tu mirar al despertar Sin contar lo que llevar Queda ya de abrigo La bondad de tu mirar al despertar Ha pasado mucho, tal vez La bondad de tu mirar al despertar La bondad de tu mirar al despertar La bondad de tu mirar al despertar